¿Vlog de Shitaeo? ¿Puedo pasar la video urbano? ¡Sí! Dejame mi favor Es que vergüenza que tiene esta chica Los Kisos Miren Luz 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 El pastillo de los ídolos. Este es nuestro salón personal, tiene G-tigers en los frentes. Es que tengo hambre. Tengo hambre, ¿sabes? Ya no voy. Ahí se llama mi amor, ¿sabes? Bueno, Emma, ¿cómo te sentiste? Me quiero ir a dormir ¿Juani? Sí ¿Bren? Tenlo pisado ¡Bren!